San Juanito hizo de las suyas y es que se desborda Río Atoyac en Texmelucan, aparatos electrodomésticos y herramientas entre lo que más se dañó de algunos negocios que estaban a la orilla del río, así como inundación en las casas, algunos afectados intentan salvar sus cosas, esto en Boulevard Jalisco y 5 de Mayo. Socorristas y personal de protección civil acordonan el área. Hay personas desaparecidas en Tlaxcala, tras desbordamiento del río Atoyac, causa afectaciones en la franja desde Atotonilco hasta Nativitas. Se reportan centenares de familias que quedaron atrapadas en las azoteas de sus casas, ya que el afluente se desbordó y arrasó con casas, automóviles, animales de traspatio. La situación se reporta grave y se están movilizando cuerpos de emergencia de todo el estado a la zona. En Puebla capital, autos y casas inundadas por fuerte lluvia. Con agua advierte, reblandecimientos de cerros por constantes lluvias en zona norte de Puebla. El reporte de Vicente Gutiérrez, policía municipal de Tepetitla, donde nos comenta que todo está en calma, que por un momento pues se cerró la circulación de la carretera, pero escuchemos lo que nos comenta. Ya ha preparado hasta San José Antigatenco, ahí ya, lo que pasa es que la acumulación de cosas que lleva al río, que lleva muebles, que lleva llantas, que lleva infinidad de cosas, mi jefe, entonces, Agol cuadrilla se atrasó, ya se hizo una compuerta, entonces lo que pasa es que ahí ya está afectado, ¿no? Entonces, ya está desbordando. Ya está desbordando. Ya, ya está ahí. Yo estoy vinculada hasta de Cibolla. Ya está de allá. ¿Vale? No voy a tener que atrasar los matos, ya no creo que es el punto de la comisión. Dirigente de Tierra, el jefe de Vicente Gutiérrez. Eh, camisa municipal de Tepetitla. Hay que retirarse un poco más, porque se desgajó un cerro, entonces va a venir con fuerza. Agradecemos a los que nos enviaron sus mensajes y pudimos enviarles personal de apoyo Soy su amigo Saúl Martínez, le agradezco el permitirnos entrar hasta sus hogares